6 y 7 minutos, amigos, amigas de Alex Comunica, muy buenas tardes y bienvenidos, estamos aquí en directo de YouTube para todo el mundo. Hoy, en este programa que dedicamos todos los martes siempre a la violencia, a la humanidad, a la magia, a creer y a hacer que todo es posible. Y hoy vamos a hablar de la frecuencia de anúncios que hemos abierto en nuestro activo colaborador, mago, planto, tiene el presidente, maestro Nama Baroni. Maestro, bienvenido. Omar Tassad, familia, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, afortunadamente. Y gracias a Dios, todo bien. Y aquí un día más, amor, para llevar esta transmisión magnética de hoy de Runa. ¿Se me escucha bien? Yo a ti no te escucho bien. Se te escucha perfectamente. A ver, vio de modo. Maestro, hoy hablamos de la frecuencia, la frecuencia de Runa. ¿De qué temas quieres hablar de esta pregunta? ¿De qué frecuencia hablamos? ¿Para qué sirve? Cuéntanos un poquito. Bueno, la frecuencia de Runa. Primero, lo importante es de tener muy bien cuidado, a partir de este momento de la conexión mía, por supuesto, hay una gran transmisión magnética de frecuencia de Runa. Quiere decir que las personas que estén con su corazón abierto en pensamientos puros, en sentimientos puros, las personas que se abran la puerta de su corazón a recibir esta transmisión magnética, le va a beneficiar mucho para que se acoja la frecuencia de Runa. La frecuencia de Runa, en el lenguaje de los Elohim, Runa es riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, hoy va a haber una fuerte transmisión magnética de Runa, donde la vamos a llevar a cada manera más adecuada para que así le llegue para su mayor bien, en su equilibrio perfecto, para que esta frecuencia de Runa se pueda anclar en la memoria de los seres humanos. Entonces, en esta transmisión magnética de Runa vamos a tener en cuenta todo lo que vamos a escuchar, todo lo que yo voy a permitir, voy a sentir e incluso también voy a visualizar. Como yo siempre digo, es un momento para dejarnos amar. Es un momento para dejarnos amar, pasar, sentir y visualizar qué yo voy a permitir en recibir esta transmisión de frecuencia de Runa. Esta frecuencia de Runa, en la fuerza de la intención de cada uno y en su fuerza de confianza y de amor incondicional, los 36 Consejos Supremos de la Luz van a asistir a cada uno de nosotros para que en esta frecuencia se ancle en nuestra memoria celular. Porque todo está en esta memoria celular que en cada uno de nosotros tenemos, nuestra memoria celular. Si no anclamos esta frecuencia en nuestra memoria celular, no podemos activar la frecuencia de Runa que se encuentra dentro de nosotros en nuestro ADN. Quiere decir que esta transmisión magnética puede también muchas veces ser que se active en los seres humanos, que se active alguna de las vidas donde hemos vivido una vida llena de gozo, de plenitud y de gran abundancia y muchas riquezas. Hemos tenido muchas vidas donde hemos sido abundante, abundantemente... He vivido una riqueza, por así decirlo de alguna manera. Esas vidas que están en los antiguos que están en los antiguos. Ahora, en la energía del nuevo tiempo, en estas frecuencias de Runa que os iba a llevar, bueno, ya estoy llevando aquí mi alma, el maestro mi alma, Nama Baroni, en esta frecuencia de Runa, en esa fuerza de intención de amor incondicional, pensando y sintiendo emocional, podemos permitir que se active en esas vidas donde nuestra vida puede acabar y pueda comenzar a abrirse senderos de gloria, en esa zona, en riqueza, en ventanas de oportunidades o que se active también la frecuencia de la riqueza para que el sistema de riqueza, tanto a nivel de espíritu, de amor incondicional, de sabiduría y conocimiento que nuestro poder material se pueda llevar a cabo. Entonces, esta tarde, en este momento, es muy importante de abrirnos a sentir, a escuchar esta transmisión magnética, donde mi rayo del corazón está siendo activado, es una energía invisible, y simplemente tú, bendito ser humano divino, tú, bendita, niña, sagrada y divina, bendito ser humano divino, vais a sentir como en vuestra ternura purífica, ya está llegando esa frecuencia de energía magnética, que es una energía magnética de amor. Aquí están los cristales de Bragna, fuerza, Anora, acogida de luz, Elisir, amor incondicional y Runa, riqueza. Ahora, en mi rayo del corazón, ya se está dirigiendo a todos, a todo y a todo lo que es, a todo lo que es. Simplemente esta frecuencia llegará a los que se abran a recibir en amor, en respeto, en agradecimiento, en agradecimiento, en confianza. Simplemente tú, mi niño, tú, deja de amar. Simplemente mi alma va a ir dando pequeñas informaciones, como ya lo estoy diciendo desde un principio. El cristal de Runa, esta frecuencia que ya ha comenzado desde el primer momento que hemos conectado, va a hacer que te emocione. Piensa, mi niño, mi niña, piensa y siente que va a permitir que suceda en la riqueza que desea y quiere y permitir en recibir. Es un momento de dejarse amar, para que fluya la riqueza de espíritu, la riqueza de amor y la riqueza material, para tener calidad de vida y poder compartir. La entidad de Runa, la entidad de Runa, que tenemos que invocar siempre, es Seraphis Bays, Runa. Seraphis Bays pertenece a los 36 Consejos Supremos de la Luz y nos trae la frecuencia de Runa, en este momento, asistiendo a todos. La vibración de su número es el 17, el 1, con todo lo que es la fuerza creadora de Dios. Y el 7, el número de Dios, tiene la energía de la realización. Si yo sumo el 7 y el 1, tenemos el 8. ¿Qué frecuencia energética tiene el 8, maestro? La frecuencia energética del 8, que nos suma el 17, tiene dos energías. La energía de la sanación, o sea, que ahora mismo estamos sanando todo el sistema de riqueza, para que fluya bien. El 8 es un número indefinido, no tiene principio ni fin. Y la segunda energía del 8 es los caminos abiertos en la abundancia. Esta frecuencia que se está haciendo hoy, se está llevando hoy a vosotros, hay un ritual que se abre en este momento, donde las personas que entren, se hablará con cada una de ellas en privado, para darle las claves sagradas y los códigos para activar Runa. Independientemente también que se le llevará un audio, que se enviará por WhatsApp, para escuchar la meditación de una canalización de Seraphis Bey desde el mundo espiritual. Seraphis Bey nos recuerda que más allá del portal estelar, no existen ni las fronteras, ni los límites, ni los obstáculos. Vamos a vivenciar y a sentir, y a llevar frecuencias de Runa hacia el universo, porque todo lo que yo esté dispuesto a llevar y a dar, lo voy a recibir 10.000 veces de vuelta. Runa, en este momento, se está activando en cada uno de todos nosotros. Tiene una vibración en 9, 9, 9. Es una energía multidimensional, donde nos apoya, como he dicho anteriormente, Seraphis Bey es un momento donde pienso y siento y visualizo emocionándome qué es lo que yo espero a partir de ahora de riqueza a nivel espiritual, en la salud, en el trabajo, en las misiones, en la economía, en el amor, en los planos familiares, en nuestro despertar. Jesús, bendito el que sea ahora a recibir riqueza de espíritu, porque ya la demás riqueza vendría añadida. Por eso digo que en esta frecuencia, en esta transmisión magnética de Runa, es muy importante de dejarse amar, porque es la luz y el amor, la fuerza y el poder de Runa. Runa, en este momento, nos cala y se está anclando en nuestra memoria celular. Vamos a guardar un poquito de silencio y sentir como Runa me asiste. Es muy importante que el cristal de Runa se lleve en el monedero en la cartera donde tenemos la billetera o la chica en el bolso. Este cristal se le enviará a las personas que entren en este ritual con la meditación. En este momento me dejo amar para que la frecuencia de Runa se ancle en nuestra memoria celular. Las personas que quieran potenciar y activar bien la frecuencia de Runa vamos a dar un baño mágico donde en la bañera vamos a poner 21 hojas de la auré. vamos a poner 48 clavos de olor y vamos a poner 7 palos de canela en rama. Vamos a poner miel vamos a poner un poquito un poquito de esencia de pájaro macúa y un poquito de esencia de 7 machos con los 7 huesos de la cabeza y nuestro perfume personal. Ahí me voy a sumergir en la bañera de cuello para abajo para que le llegue en la meditación de Seraphis Bey en ese momento la pueden escuchar. Vamos a estar en este baño mágico para atraer riqueza de 15 minutos a 20 minutos y si se hace en un plato de ducha simplemente hay que arrojarlo y dejarnos amar durante 3-5 minutitos. Este baño después no se puede enjuagar ya se queda con nosotros. Es muy importante pero a partir de luna nueva luna creciente luna llena importante y siempre vamos a prender una vela dorada o vela amarilla ofreciéndosela a Seraphis Bey en este ritual las personas que se pongan en contacto conmigo se les va a poner 7 días que la riqueza y la abundancia a partir de 7 días se comience a vivenciar. En los 3 primeros días vamos a dar resurrección o sea vamos a sanar para resucitar activar runas en cada uno de todos nosotros y en 7 días por los 7 días de la semana por los 7 colores del arco iris por los 7 chakras de Lady Gayan por los 7 libros sagrados por los 7 pueblos principales por los 7 candelabros del templo de Salomón y por los 7 huesos de la cabeza de Dios a partir de 7 días vamos a comenzar a vivenciar cambios maravillosos y magnificentes donde vamos a vivenciar riqueza runa podemos visualizar runa también y hacer meditaciones llevándolo a nuestra célula es un momento de dejarnos amar y esta bendita transmisión magnética de runa que se os lleva ya es una gana que se les lleva desde el adicional para su mayor bien y es algo que para mí no tiene precio es un momento en este momento para expandir todo a la NASA a la NASA a la NASA gracias gracias mientras con la transmisión magnética hasta que y yo van esta alta y a cada uno de todos los que vienen por derecho que vienen del amor de los que respetan y aman al maestro y confían el que no confíe o la limpio aquí no tiene nada que hacer yo siempre digo que cada uno por su camino Dios con todo pero el camino del maestro es grande grande y como la vida y sé que los que me siguen en amor y en confianza los guiaré hacia el oasis para así saciar su sed y así también la sed del ambiente llevándole el pan de la abundancia el pan de la vida el pan de runa porque todos nos merecemos recibir riqueza ya que es un principio de herencia de nuestro estado de origen que nos pertenece a todos esta frecuencia solamente podrá llegar a las personas que estén conectadas al amor solamente es por eso que siempre os digo y os recuerdo ábrete mi niño ábrete mi niña a recibir que mi alma bondad y en amor siempre está dispuesta así es hecho está y así será gracias maestro por esta transmisión magnífica tan importante recordar que si queréis participar también en este ritual queréis conversar con el maestro queréis pedirle cualquier cosa que pueda hacer por vosotros porque es mucho pero es un plan que tiene el único poderoso que está en este ejercicio es muy fácil solo tenéis que llamar a ese teléfono que tenéis en pantalla que es el 608-53-83-10 608-53-83-10 con el principio 34 delante si ya más escribís desde fuera desde fuera de de salir veo también que hay muchas muchas consultas que ya además maestro vamos a introducir una novedad sabes que nos gusta innovar maestro sabes que vamos a hacer vamos a permitir pero sabes que nos va a leer los comentarios las preguntas de los espectadores Andrea no Víctor nuestro Víctor ¿nos va a trasladar? claro que sí no por favor pero se lo hace muy bien pero se lo hace muy bien vale tiene tiene voz de locutor tiene buena voz tiene voz de doblaje Víctor nos pasará la llamada recordad que para hacer consultas con el maestro es muy fácil solo tenemos que poner nuestro nombre completo apellido fecha de nacimiento y lugar donde está nos estáis siguiendo maestro a ver ¿cómo arrancamos ya? porque estamos ya dejando el mes de noviembre el mes de diciembre ¿qué energía nos trae este mes de diciembre? maestro ¿cómo lo notas? la energía que está entrando ¿cómo lo notas? tenemos que tener en cuenta que la energía de este mes de diciembre cada uno va a traer su energía según su vibración o sea no hay una energía que a todos por igual sí que hay connotaciones y aspectos y niveles muy similares que podemos recibir todos pero tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que cada uno va a traer en este mes de diciembre según su actitud el modelo de pensamiento y desde su sentir tal como tenga su frecuencia de energía si una persona en este mes de diciembre va a tener una energía elevada lógicamente va a traer grandes cosas en abundancia y en placer en deseos cumplidos y en riqueza de amor y en todos los niveles las personas que por cualquier circunstancia estén en una energía vibratoria donde esté lamentándose sufriéndose o esté trabajando con energía impura o esté en contra de la luz o el amor de Dios todas esas personas que están dañando o no haciendo un bien lógicamente en esa vibración van a ver porquerías de los bajos astrales sufrimientos y calamidades todo depende de la vibración en el que uno esté pero sí que a nivel general es un donde hay muchos movimientos energéticos para unos grandes cambios que nos se están preparando ya para la entrada del año nuevo sí que debo de decir que el 2023 que suma el 7 es un número ya que entra a la luz y el amor de Dios es un año que va a ser maravilloso para todos los que estén conectados a riqueza vibracional de espíritu de amor incondicional y de compasión ¿de acuerdo? en este mes de diciembre sí que está vitrazo que es la toma de decisiones y sobre todo se van a romper muchas cosas del pasado donde se abren ciclos nuevos en cosas nuevas sobre todo en las parejas van a romperse algunas relaciones como también relaciones del pasado que ya han vuelto y se está el destino nos da como una reiniciación en poder vivenciar nuevamente con ese amor perdido nuevamente el reiniciar esa relación que no se terminó de consagrar es un mes donde ya digamos se asienta todo lo que tanto uno desea merece y le pertenece es un mes es un mes muy muy emocional vamos a sentir ganas de llorar mucha sensibilidad la típica pregunta que nos vamos a hacer en este mes de diciembre es decir ¿qué está pasando? que me encuentro como perdido como en un vacío ¿no? esos son vacíos emocionales que son liberaciones y depuraciones que debemos y tenemos que tener para elevar la toma de conciencia ¿de acuerdo? y en el cuerpo mental atención porque va a haber mucha presión y dolor de cabeza ¿eh? en la parte de los hemisferios sobre todo en el hemisferio izquierdo que es donde reside el mara el lado oscuro o sea el veneno del diablo ¿de acuerdo? esa parte hay que trabajarla llevando mojar a los pensamientos eh puro en el mes de diciembre atención porque vienen sorpresas también de cosas que no nos esperamos de buenas noticias regalos que vamos a recibir energéticos muchos regalos energéticos y es un es el mes es el mes 12 donde suma el 3 el mes de diciembre el mes 12 donde suma el 3 el 3 es atención es un número maestro es un número catalítico quiere decir que yo con la fuerza de mi intención ¿eh? teniendo claro y proyectando al universo lo que yo de hoy quiero se va a poder permitir cambios tanto a nivel energético interno como externo el número 3 nos trae maestría quiere decir que vamos vamos a activar también mucho la parte de la intuición de nuestra inspiración de nuestra intuición para para actuar con sabiduría con conocimiento desde el alma escuchando la voz del alma es un mes muy espiritual es un mes es un mes de mucho amor es un mes donde vamos a vivenciar amor y vamos a llorar tanto por despedirnos de alguien como vamos a llorar porque llega alguien que yo ya tanto 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 voy a permitir que suceda es digamos que es un mes surrealista agridulce bello bonito y apasionadamente mágico me he explicado bien ¿no? sí sí ha quedado perfecto es decir ha quedado muy claro cómo va a ser este mes de diciembre me quedo con eso que dice el maestro que va a ser un mes en el que se van a romper muchas canciones y que va a ser un mes movible emocionalmente es para conocerse bien y para conocerse bien la parte emocional casi no sabes lo que nos mueve ¿no? por cierto maestro que tengo para ti un montón de necesidades pero cada semana de día me gustaría escuchar ¿no? escuchar algunos de los comentarios que recibimos para mí adelante gusto buenos días mi querido maestro estoy aquí para darle las gracias y decirle que todo lo que ha dicho y ha hecho es real porque ha sido un proceso largo con muchos médicos muchas pruebas pero siempre confiando en su palabra todo se hace realidad los milagros existen de su mano de su mano digo porque esto es así confiando plenamente en usted porque desde el minuto uno usted me dijo no tiene nada no te preocupes y así ha sido lo que ha sido un proceso muy largo muchos meses en el hospital muchos meses a mi hijo no le gustan los hospitales me decía mamá llama al maestro que él me va a curar y la verdad es un niño con un 75% de minusvalía y él no sabe muy bien expresarse solamente que no se mueve de mi lado no se despega el maestro siempre me ha dicho no tiene nada no te preocupes bueno le han hecho muchas pruebas muchas biopsias muchas pinchazos muchas cosas pero a la definitiva es lo que el maestro ha dicho no le han sacado nada no tiene nada yo quiero hacer un llamamiento a toda esa gente que confía tiene que confiar en el maestro 100% porque todo todo lo que dice es verdadero acompañado de su mano de verdad confíe en él porque él es un ser especial y todo lo que dice es verdadero y todo lo que hace desde el primer día todo es verdad yo le dejaré siempre la paciente que ha tenido conmigo mucha paciencia es que hay muchas pruebas y muchas cosas y yo a todo le pedía permiso al maestro sé que he sido muy cansa y ha tenido mucha paciencia conmigo pero le digo confíe en el maestro porque el maestro sabe lo que hace yo no sé lo que hubiese sido sin su ayuda no lo sé no lo sé si sería bueno sería malo pero su ayuda nos llega su bondad nos llega todo lo que él hace es verdadero y de verdad confíe plenamente porque es real lo que dice su palabra es real los milagros que hace son reales y todo lo que él dice es decirle maestro que yo estoy muy agradecida contigo contigo que me perdones por haber sido tan pesada pero es que cristiana es muy difícil muy difícil y verlo mal con fiebre muy alta muy alta muchos días tranquila dolores que se la voy a quitar y así era bueno estamos en casa estamos felices estamos contentos y el resultado es que no le han sacado nada así que muchas gracias maestro que decirle que te queremos mucho que mi familia te quiere porque no has ayudado a él solamente nos has ayudado a todos a confiar gracias te quiero maestro te quiero gracias amiga por ese testimonio de lo mucho de lo bueno de nosotros y por eso que os ponéis en contacto con él y si queréis contactar a ese teléfono que es en pantalla que es el 608 53 83 608 53 83 tiene más mensajes pero también maestro tengo ya varias consultas en el chat Víctor al menos alguna pregunta para el maestro buenas que tal a ver hola Víctor me alegro escucharte que tal maestro como está pues pues dicen que muy bien yo lo veo bastante bien bastante completo la verdad está muy bien el maestro exacto Víctor le doy esa pregunta pierde pierde el tiempo Víctor tengo pareja ya oh bueno está bien tenés que intentarlo a ver primera consulta Silvana Gabriela Garmendia dice soy argentina un mensaje gracias nació el 17 del 7 del 71 el mensaje que me dan para ella tiene que trabajar invocando a los ancestros si es posible en una luna creciente luna llena debe de invocar a sus ancestros para en unificación que acoja ella sanación purificación y riqueza espiritual toda esa frecuencia donde los ancestros van a interceder con ella le vienen cambios que le veo para el año próximo todo lo que haga por sus ancestros porque ella es su son o sea cada uno de nosotros somos nuestros propios ancestros ¿no? entonces cuando yo trabajo con mis ancestros lo que voy a hacer es que todo lo que yo en una invocación sagrada sane limpie desligue desintegre y purifique gloria que le doy a mi ancestro me sano yo sano a mi ancestro y mi ancestro ascendido pasan a otros a otros niveles de iluminación donde nos lo devuelven diez mil veces de vuelta ella tiene que trabajar con sus ancestros en un momento tiene que liberarse de muchos patrones de antiguas energías y sobre todo muchas energías de resistencia y también de lamentaciones y sufrimientos Ananasa si quiere una ayuda especial donde yo le diga muchas cosas más porque esto no es ni un uno por ciento lo que el maestro transmite en las consultas me puede solicitar consultas y si no puede abonar la consulta en euros ya sabéis que las personas que viven en Argentina tengo mi colaboradora donde allí Laura les pasa consultas que a ella le ingresan en pesos porque los pesos al cambio de los euros es muy elevado los euros o sea que tiene ayuda por mi vía directa o también allí que puede pedir consulta a Laura que es una brujita chamada maestra maravillosa que la hemos preparado y está allí encargándose de las consultas de las personas que viven en Argentina el maestro se está abriendo en unos niveles muy superiores para que todo el mundo reciba ayuda tenga dinero o no tenga dinero tenga más o tenga menos lo importante es llevar la ayuda en estos momentos como amor de Dios que en esencia soy y somos todos claro siguiente pregunta más preguntas a ver Verónica Jiménez Jiménez pregunta si va a tener cambios en ella nació el 24 del 10 del 80 vamos a ver los cambios los va a tener ella si los permite es que mira aquí pasa muchas veces a veces recibo preguntas donde por favor tenemos que tener un poquito de conocimiento los cambios que uno desea y quiere recibir los tiene que permitir porque hay personas que se ponen debajo del árbol debajo de la higuera esperando a ver cuando le va a caer la breva así con la boca abierta y no se mueve y no se mueve no nosotros tenemos que movernos tenemos que hacer nuestra parte personal y con la fuerza de mi intención yo proyectar de qué manera yo deseo y quiero y voy a permitir esos cambios nosotros somos la fuerza creadora de Dios yo soy y cada uno de nosotros somos quien diseña nuestro camino de vida nuestro Dharma porque el Karma es otra cosa el Dharma nuestro camino de vida en cada aliento yo soy el que voy a construir mi vida y mi mundo por lo tanto tiene que aprender mucho tiene problemas en la familia y tiene una búsqueda de su alma gemela que no encuentra pero sí que le digo que en tres meses aproximadamente va a tener un cambio de ascensión luz que le llega en una renovación que le ve a partir de tres meses acuérdate lo que te digo porque esto viene de la palabra de Dios vosotros creéis que yo estoy hablando cuando me estáis escuchando en los programas creéis todos vosotros creéis que yo estoy hablando yo no estoy hablando es mi voz pero es la voz de mi alma ojo y mi alma mi alma tiene que con amor siempre y con respeto por supuesto como hago sin dañar nunca a nadie siempre llevando el amor la luz la sabiduría el conocimiento y la verdad ¿de acuerdo? y recordar recordar bendito ser humano que nosotros somos arquitectos de luz nosotros somos los que construimos nuestra vida y nuestro mundo bajo la influencia por ejemplo de esta transmisión magnética que hoy os he llevado como regalo magnético de esta bendita frecuencia de la luna todavía se está llevando independientemente de que yo esté de otros temas yo ya sabéis que trabajo con la energía de la intención múltiple o sea yo puedo estar haciendo una transmisión magnética puedo estar diseñando 40.000 cosas puedo estar hablando puedo estar escuchando y puedo estar respondiendo para mí no hay nada imposible porque ya se me dijo antes de llegar a la tierra Namavaroni eres el alma de Dios no olvides que para Dios no hay nada imposible vea por todas y así lo dije y así lo lo escribí con un contrato con el espíritu vengo a por todas a llevar la magia a llevar la compasión a llevar el amor a llevar las sanaciones a llevar gloria bendita en la bondad del universo porque nosotros somos el universo parte del universo se encuentra dentro de cada uno de todos nosotros por lo tanto vamos a animarnos a sonreír a cantar a reír a bailar a amarnos los unos a los otros y a compartir este bendito camino de vida para que suenen las campanas que suenen las trompetas que suenen las gaitas y los tambores de los espíritus sagrados vamos a comentar la fiesta de la vida la fiesta de la abundancia la fiesta de la luz la fiesta del amor para eso he venido para el que está caído levantarlo y el que está manchado si me da su permiso llevarle las gotas de seru las gotas de bendición de Dios llevando los modelos que se están haciendo en muchas personas que me piden ayuda espiritual se están haciendo iniciaciones que eso son como ceremonias donde van vestidas de blanco se están haciendo iniciaciones sagradas se están haciendo bautismo de luz se están haciendo consagraciones de conexiones en un despertar toda la ayuda que necesite o desee el ser humano aquí el maestro está listo y preparado para poder llevarle el cambio ese cambio donde ustedes lo van a vivenciar y lo vamos a celebrar juntos si ustedes me lo permiten vamos a celebrarlo juntos pero me tenéis que permitir en confianza de darme el permiso porque si no tengo permiso yo no voy a la casa de nadie porque sería un ladrón yo siempre tengo que tener el permiso por eso Jesús dijo bendito el que toque a mi puerta porque yo le abriré y bendito el que me pida o se abra a recibir que yo le daré siempre si confías no olviden que cada mañana al despertarnos al poner el primer pie en el suelo tendremos que llevar a nuestras células en voz alta para que nos escuchen nuestras células mona hoja mona hoja yo confío yo confío yo confío yo confío pero la confianza quiero recordar que comienza por uno mismo yo no puedo confiar ni en nada ni en nadie si yo no confío en mí mismo la confianza comienza por uno mismo la confianza en la fuerza del poder de Dios la confianza en la roca de luz donde yo voy a construir porque si uno no construye en roca de luz cuando soplen los vientos y las tempestades después vienen las madres mías y después ya así a llorar vamos a construir en roca de luz y para construir en roca de luz tenemos que tener en nuestra memoria celular anclado el cristal de mona hoja las personas que quieran recibir esta transmisión que lleva dos audios y un escrito en pdf que se envíe por whatsapp solicitando consulta yo con mucho gusto se lo voy a enviar para que trabajen los cinco cristales que lleva el primer paso del despertar el maestro ya sabéis que está llevando mucha ayuda a nivel energético personal y espiritual mucha ayuda con cosas que todavía ni he dicho que estoy haciendo pero solamente se van a beneficiar esas personas que me solicitan consulta que yo ya bajo lo que veo y siento ya le propongo lo que debe y tiene que hacer para su mayor bien y ya vosotros sois los que tomáis la última decisión yo simplemente como maestro llevo información tú te gracias maestro como siempre por cierto que tengo más mensajes para ti de agradecimiento de apoyo listo con alguna de tus mensajes hola buenas tardes soy solete mira a ver cómo lo hago para porque no quiero emocionarme y que se oiga bien el audio este audio es por supuesto de agradecimiento hacia un ser que desde que llegó a mi vida pues la ha cambiado toda totalmente totalmente para bien por supuesto entonces yo quiero contarte lo que me ha pasado ¿vale? porque desde hace mucho tiempo tenía un problema bastante complicado y era un problema familiar mi hija se llevaba muy mal hombre de chicas siempre han tenido sus celillos y sus cosas pero desde que nos separamos su padre y yo pues han acontecido muchos sucesos muchas cosas a tal punto de que no no se podía ni ver ¿vale? y entonces yo le pedí al maestro que me metiera en el ritual de Medlín que los rituales funcionan ¿eh? que os lo digo de verdad entonces mi maestro me metió en el ritual y ha hecho yo lo sé ha hecho todo lo posible por mí por mí y por todos por supuesto entonces aparte también el día ese que dijo lo de la madre Divina Sasti él me puso un listón rojo y yo le pedí con todo el con a ver yo le pedí con con todo el amor del mundo que por favor que mi hija se llevaran bien porque porque ellas tenían incluso una orden de alejamiento de una para la otra entonces tú imagínate mi padre se murió este año estas navidades iban a ser muy 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 tristes para todos entonces gracias a Dios mi maestro y la madre Divina Sasti me han hecho el milagro de que mis hijas ya se llevan bien y yo pues yo ya no sé yo ya no sé cómo agradecerle al maestro todo lo que ha hecho por mí y lo que sigue haciendo por todos nosotros así que esta pequeña aportación para que todo el mundo se entere de que aparte del maestro es un ser estupendo y maravilloso y que tiene un corazón de oro y una generosidad tremenda pero tremenda y y nada y simplemente Ananasha 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 maestro te quiero y eres un crack os quiero yo tanto 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 os amo mi amor por eso por eso yo siempre digo cada vez que me miráis a los ojos yo sé que sois los amores de mi vida y lo digo con toda mi alma no podéis con qué amor siento lo que digo porque habla mi alma os lo merecéis tanto siempre dije que en un principio que el que me viniera limpio claro transparente en amor y en confianza para mi alma no hay nada imposible y os lo merecéis tanto mira todos vuestros milagros son mis milagros todas vuestras son mis alegrías porque sois los amores de mi vida somos todos almas de Dios todas las malificadas somos el alma de Dios por lo tanto todo lo que suceda en tiempo bello eso me beneficia a mí también mi alma se expande y vuela mi ala invisible salen ahí esas alas que llevamos invisibles todos estos milagros estos se cumplen esta ayuda tan ¿por qué me llaman el maestro creéis que yo he dicho en algún momento soy un maestro milagroso esos fueron todos ustedes los que me pusieron el maestro milagroso porque el maestro lleva milagros y esto es la verdad y ante la verdad ahí hay que acacharse a Dios así que para mí es un placer y lo voy a seguir haciendo con toda la fuerza del amor de mi alma el llevar la luz y el amor para dispersar todas las tinieblas que haya en cada uno de todos ustedes eso recordar que para contactar con el maestro es muy fácil solo tenéis que enviar un mensaje o llamar a ese teléfono que veis ahí en pantalla 608-53-83-10 608-53-83-10 con el prefijo 34 delante es la fe que te fuera de España tengo más mensajes para ti maestro Víctor cuando quieras buenos días gente linda soy Claudia de Argentina este mensaje es para decirles que confíen plenamente en mi maestro hermoso de luz divina mona hoja mona hoja mona hoja yo tenía unos nódulos a nivel tiroides el otro día fui a control porque existía la posibilidad de ser quirúrgicos pero no desde el 20 de julio mantengo en mi mesa el agua bendita que el maestro dio en el programa y esos nódulos desaparecieron es otro de los testimonios que se suma a los maravillosos resultados de las bendiciones de mi querido maestro junto a su colaboradora Laurita Ananaya 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 Alex por ser el canal principal con mi maestro hermoso muchas bendiciones bendiciones para ti amiga gracias por seguirnos apoyarnos con los aspectos que recomendamos para ayudar al maestro y si no no como también ayudar a alguien del día Víctor le damos alguna pregunta más a ver dice Betty Ruiz saludos desde Colombia maestro porfa un mensaje para mí nací el 18 de abril de 1963 gracias bueno decirte que veo que en tu pasado había como algún tipo de posesión con alguna relación o con algún hombre no te llegó a murir y veo que has tenido sufrimiento en el amor veo que tienes adversidades de envidia atención tienes que retomar un cambio una actitud nueva y avanzar en un camino nuevo me dicen que este año que viene tienes que resolver porque hay con la familia sanar cosas del pasado me hablan de sanar cosas del pasado y sobre todo está en un momento donde vienen reconciliaciones nuevas pero ya para el año próximo quiero decirte también que tienes dentro de ti como un talismán pero lo tienes como velado quiere decir que si es posible te puedes poner en contacto conmigo porque te voy a activar ese talismán para abrirte bien 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 los caminos porque estás en un momento donde estás preocupada o estás viendo por alteraciones de adversidades o de mucha envidia y malicia que tienes alrededor como consejo me hablan que tienes que estar tranquila que todo se va a ir disipando y se va a ir resolviendo si que si necesitas una ayuda especial para llevarte a la alta cumbre aquí estoy con mucho amor para llevarte una ayuda que tan solamente tú y yo lo vamos a hablar en privado así es gracias maestro como siempre por ayudarnos y por hacer esa transmisión magnética energética tan positiva de posibilidades como todos los martes a su hora recordad que al maestro lo podéis seguir también todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de Madrid y hora de España en su propio canal de YouTube recordad que para seguir al maestro en redes el canal en YouTube es maestro Maravillis y luego también en Instagram en la plataforma maestro si necesitáis la ayuda del maestro es fácil solo tenéis que llamar o enviar en el whatsapp a su teléfono que os vais en pantalla que es el 608 53 83 10 54 34 34 si la veis desde fuera de España 54 porque ahora estaba pensando yo los que sean de Argentina que se ponen en contacto con tu responsable en Argentina ¿cómo la hacen maestro? ¿que hablen contigo y sigan en este contacto de ella? pero esto es solamente exclusivamente las personas que viven en Argentina yo tengo muchos clientes argentinos pero que viven en América o en otras partes que pasan consultas conmigo entran en los rituales y todo eso vale solamente y exclusivamente las personas que viven en Argentina se ponen en contacto conmigo ¿eh? entonces yo por whatsapp envío el contacto de Laura y ya llaman a Laura todas las consultas que le pidan a Laura las estoy apoyando yo con mi energía mucho cuidado ¿eh? pero yo no cobro esas consultas yo aquí no me llevo nada simplemente Laura cobra un poquito adecuadamente a los pesos para que ellos puedan recibir que también porque todos somos hijos de Dios por lo tanto las personas que quieran conectar con Laura por favor pónganse en contacto conmigo por whatsapp yo le envío su teléfono y ya se ponen en contacto con Laura que por cierto por cierto su hija ya está ingresando que creo que está a punto a punto a punto ya casi le estoy viendo la cabecita a la niña que por cierto voy a ser el padrino así que hay un viaje que voy a hacer a Argentina donde también se van a celebrar algunos eventos y ya de paso mi bendita niñita que ya está aquí presente ya está a punto 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 me da a mí la cosa bueno me pidieron de que fuese el padrino y yo con mucho amor he aceptado por lo tanto ya tengo una hijada allí en Argentina o sea que ya tengo que ir sí sí o sí así que así están las cosas genial maestro pues muchas gracias por estar como siempre aquí comunícame con mi padre el próximo martes cuídate mucho un abrazo gracias gracias el próximo martes adiós